Luego de 16 años, las selecciones de Guatemala y Armenia se vuelven a enfrentar. El 9 de enero del 2000, la Bicolor empató a uno con los europeos. Es el único enfrentamiento entre ambas selecciones. La Bicolor ha disputado seis partidos contra equipos europeos, con dos empates ante Armenia y Polonia, y las cuatro derrotas contra Eslovaquia, Noruega, Polonia y la Unión Soviética. Guatemala ya se encuentra en Los Ángeles y el viernes tendrán su último entrenamiento con los 19 jugadores citados por Walter Claverie. La Bicolor tendrá cambios, aunque se presume que la columna vertebral del equipo nacional se mantenga. Armenia no es una selección cualquiera a pesar de ser la 110 del ranking de la FIFA. Su principal figura es el mediocampista ofensivo del Borussia Dortmund, Henrik Mkhitaryan, y siete legionarios más en la plantilla. Será una buena prueba para la Bicolor. El encuentro será el sábado a las 19.30 horas de Los Ángeles en el StubHub Center con precios de 120 dólares, 75, 60, 45 y 30 dólares para observar el duelo entre Guatemala y Armenia.